Una investigación que tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, ocho brazos armados y una estructura casi intacta. Pueden ustedes navegar en esta noticia donde están incluso los documentos a los que hemos tenido acceso de inteligencia militar y que ustedes pueden tener acceso a estos documentos para que vean también esta estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Donde se da cuenta de una cúpula con 44 liderazgos. Es decir, no se trata de toda la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, solamente los 44 que están hasta arriba de esta gran pirámide y que está siendo encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho y que también se da cuenta de una estructura con ocho brazos armados. Tampoco es que sean los únicos brazos armados, son las cúpulas también y vamos a ver de la parte paramilitar que tiene este grupo del narcotráfico en México y pues se trata, decíamos, de una de las organizaciones más importantes que nació cuando nació en el sexenio de Felipe Calderón. Se integró, hay que recordar, este cártel Jalisco Nueva Generación primero como un brazo armado del cártel de Sinaloa ahí en Guadalajara comandado por Ignacio Coronel, uno de los capos históricos del cártel de Sinaloa en su momento y que a la muerte de Nacho Coronel en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas pues se dividieron en dos facciones, por un lado la Resistencia y por otro los Matacetas de los Matacetas surgiría precisamente este cártel Jalisco Nueva Generación que tiene pues ese, incluso esa raíz también del propio cártel de Sinaloa decíamos, son ocho brazos armados y una estructura casi intacta en esta investigación que usted puede leer en www.contralinia.com.mx señalamos que el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con ocho brazos armados con funciones específicas, van desde el control paramilitar de regiones urbanas y rurales hasta la ejecución de operaciones especiales contra grupos antagónicos y la conformación de un símil de guardia pretoriana en torno a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho documentos de inteligencia militar señalan que la robusta estructura de 44 mandos apenas ha sido tocada, José Reyes Así es, importantes los documentos que das a conocer en este día pues, Osimo Camacho, sobre la estructura delictiva ya en otras ocasiones hemos tocado la parte económica de las estructuras criminales como operan en el área económica del cártel Jalisco y el Sinaloa fundamentalmente La relevancia de este documento pues, este confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional radica en que precisamente como pueden observar ustedes en su pantalla tienen plenamente identificados algunos de los principales miembros y dirigentes operadores de esta estructura paramilitar del cártel Jalisco Nueva Generación Se informa pues, de acuerdo con los documentos a los que tuviste acceso, Osimo que están a cargo de las coordinaciones estatales o regionales es decir, han llegado a establecer una estructura estatal es decir, por cada estado hay una estructura específica en la que pues, desde luego, mantienen relaciones familiares incluso la integración de un equipo jurídico o de protección legal del grupo delictivo para enfrentar pues, los problemas cuando se producen detenciones durante los operativos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas también señala el documento del que das cuenta, Osimo Camacho como el cártel Jalisco cuenta con una cadena de restaurantes de comida japonesa a cargo de una de las hijas de poseguera del líder del cártel denominado Mitsu Sushi el documento, este, que puede leer en contralínea está fechado el 3 de agosto pasado uno de ellos, y se titula situación delictiva del estado de Jalisco precisamente es el que contiene la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación incluye fotos, identifica a la mayoría de las 44 posiciones de mando del grupo criminal catalogado por Estados Unidos como amenaza a su seguridad nacional Osimo así es, también en estos documentos se identifica a quienes consideran que integran el equipo legal y de protección jurídica de los propios negocios y de las personas pues que integran el cártel hay que aclarar, José Reyes que esta investigación a la que hemos tenido a estos documentos a los que hemos tenido acceso provienen precisamente de esta filtración que se llevó a cabo el año pasado a principios de septiembre conocida como Guacalix porque el grupo de jactivistas de piratas cibernéticos que penetró estos correos de la Secretaría de la Defensa Nacional se hace llamar Guacamaya nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer revisiones que hemos ido ya presentando en este espacio de Contralínea en las páginas de la revista Impresa también en nuestra página electrónica en www.contralínea.com.mx y que hemos traído a este espacio hemos investigado con base en estos documentos pues varios puntos de vista hemos investigado varios asuntos de interés público hoy nos detenemos en este caso del cártel Jalisco Nueva Generación donde pues hemos encontrado no nada más la estructura que también ya algunos medios de comunicación se han referido a ella sino que nosotros ahora lo que también estamos revelando tiene que ver con la estructura paramilitar es decir con los brazos armados ocho de ellos que se están se están señalando en la cúspide de la estructura delictiva por supuesto se encuentran ese medio Nemesio Oseguera Cervantes conocido como el Mencho en él cita a sus hermanos Abraham Antonio Abraham y Antonio Oseguera Cervantes este último conocido como Tony Montana a César Macías Ureña conocido como el Cinco o el Tuli y también a Iván Casarín Molina conocido como el Tanque de este círculo cercano solamente está detenido Antonio Oseguera Cervantes decíamos conocido como Tony Montana y él además fue aprendido apenas el 20 de diciembre pasado de acuerdo con otro documento este de inteligencia militar también sin título y fechado solamente como agosto 2022 este integrante de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación se encargaba de la adquisición de armamento en grandes cantidades y coordinar acciones violentas en contra de otros grupos antagónicos asimismo se le atribuye ser el encargado de las actividades de lavado de dinero y de coordinar los envíos de droga a Estados Unidos también se señala que Antonio decíamos detenido apenas hace unos días contaba con tres colaboradores para el lavado de dinero cita los nombres de Roberto Quiroz Montejano el Parotas José Rosario Alcaraz Brambilla el Chayo o el Monstro y Sergio Kurz Smith Sandoval el Pistola de este último se anota que fue detenido pero dejado en libertad por un juez la detención de Antonio rompió por primera vez el triunvirato de los hermanos Oseguera Cervantes al frente del cártel Jalisco Nueva Generación en el caso de Abraham se encuentra libre desde 2001 luego de purgar una pena de 7 años en Estados Unidos por trasiego de heroína portar armas sin permiso y haber ingresado ilegalmente a ese país ahora se le considera el segundo al mando a Abraham de la organización criminal también ahí vienen mencionados otros tres hermanos en el propio en los propios documentos sin embargo de ellos hay que señalar que no se les ha vinculado en ningún momento con actividades delictivas y con respecto de César Macías Ureña e Iván Casarismo Molina el grupo compacto de Nemesio se les señala de ser los enlaces de El Mencho con su familia y con los coordinadores estatales de la organización José Reyes así es interesante pues la descripción de cómo la defensa nacional tiene precisamente ubicado el funcionamiento la operación y la ubicación de este cártel a nivel nacional en este caso pues de cómo este documento incluso revela a detalle este nivel de conocimiento que se tiene sobre la organización delictiva refieren pues los documentos del que das cuenta Sosimo Camacho al mismo nivel que el círculo cercano el documento denominado situación delictiva ubica a las parejas sentimentales de Nemesios Cervantes Rosalina González Valencia esposa y Guadalupe Moreno Carrillo pareja actual de Rosalinda viene la alianza de Mencho con los Queenies a quienes identifica el informe de inteligencia militar como los operadores financieros del cártel el matrimonio con Rosalinda del matrimonio con Rosalinda el Mencho cuenta con tres hijos Rubén Oseguera González Junior o Menchito preso en Estados Unidos luego de que fuera extraditado el 20 de febrero de 2020 Liza Michelle Oseguera o González con orden de captura por supuestamente haber participado en el secuerto de dos integrantes de la Armada de México y Jessica Johanna Oseguera González esta última según el documento dueña de los restaurantes Mitsu Sushi cadena exitosa de comida gourmet japonesa Liza Michelle obtuvo un amparo de un juez en noviembre pasado contra cualquier orden de aprehensión Jessica está casada con Julio Alberto Castillo Rodríguez obtuvo su libertad en abril pasado luego de 30 meses de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero con respecto a los Queenies los cuatro primeros liderazgos ya fueron capturados pero uno de ellos fue liberado Sosimo así es en el caso de José María González Valencia conocido como Chema fue capturado el 28 de diciembre de 2017 Edgar González Valencia ha sido detenido en dos ocasiones la primera de ellas el 19 de diciembre de 2014 la segunda el 27 de febrero de 2015 y ahí el documento señala que fue liberado en 2016 los otros en prisión son Arnulfo Ulises y Ulises perdón y Ulises Giovanni González Valencia detenidos ambos el 26 de julio de 2018 y también se enlistan el caso de cinco mujeres y dos hombres en libertad se trata de otros cinco hermanos González Valencia Erika Noemí María María Elena Berenice María Marisa Ivette y José Luis Chepa y Ulises Giovanni o Giovanni Mora Tapia o Gillo quien se asienta en el documento es buscado por la agencia antidrojas estadounidense la DEA José Reyes Interesante pues el documento que estamos comentando Sosimo toda vez que también cuenta con un como decíamos hace un momento un equipo legal para la defensa jurídica de los mafiosos detenidos con las manos en la masa en ese sentido la Secretaría de Defensa Nacional tiene identificados a quienes integran el círculo de protección y equipo legal del Mencho ubica con fotos al abogado Víctor Francisco Beltrán García quien defendió a Rosalinda González Valencia esposa del Mencho las dos veces que ha sido detenida en 2018 y 2021 la jefa se encuentra recuida en el penal femenil de Morelos también aparece el abogado Víctor Hugo de Alba Govellán quien en 2020 interpuso una queja contra el Secretario de Hacienda y Crédito Público la cual fue finalmente desechada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito otros integrantes del círculo de protección y equipo legal del cártel Jalisco Nueva Generación según el documento de la Sedena son Juan Carlos González Roldán y Rogelio Guizar Carmolinga este último un médico que en 2007 antes de la fundación del cártel entabló una demanda contra su hermano también enlista los nombres de José Ulises Santillán Delgadillo Armando Vázquez Padilla y Jorge Hernández Altamirano a quien se le ubica como un abogado titulado en la Universidad de Guadalajara en 1997 hay que decir pues Sosimo que al margen de este documento como ya lo hemos dado a conocer en otras ocasiones en virtud de que contralinea al lado seguimiento a la evolución del narcotráfico prácticamente ya desde hace 21 años este cártel en el específico obtienen ganancias este estratosféricas junto con el Jalisco el de perdón el de Sinaloa porque opera como empresas capitalista capitalista capitalistas perdón pero con una característica fundamental que es la criminalidad significa que buscan dominar mercados expandirse invertir sin importarles el uso de la violencia la corrupción y las armas de acuerdo pues con una entrevista que le realizamos hace en agosto pasado a José González Torres doctorante en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México Sosimo así es José Reyes de hecho lo hemos vuelto a entrevistar precisamente a propósito de la emisión de el día de hoy y antes de pasar a esta entrevista con él vamos nosotros me gustaría José Reyes que pues pasáramos a la parte de la investigación donde se habla de la estructura paramilitar usted puede consultar toda la investigación en www.contralinea.com.mx donde vienen incluso cuáles son las estructuras con más con más mandos digamos en el propio cártel Jalisco Nueva Generación es decir la que la que se encarga por ejemplo de la zona metropolitana de Guadalajara etcétera cuál está en la zona norte la zona sur del país en occidente pero pasamos a la estructura paramilitar porque me parece que es algo que no se había señalado y es que el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con ocho brazos armados cada uno con nombre escudo identidad y nomenclatura propias según las funciones que realice cuenta con entrenamiento específico para las tareas encomendadas por ejemplo el grupo que actúa en la zona metropolitana de Guadalajara es conocido como delta se mueven en el entorno urbano y se despliega en cuadrantes de la propia ciudad José Reyes así es Osimo el que funge como escolta personal del mecho lleva el nombre por nombre fuerza especial de alto mando se trata de una especie de guardia pretoriana es decir su función es mantener a salvo al líder de la organización son los sicarios mejor pagados pero deben estar dispuestos a no vacilar en dar la vida por el mencho y mantenerlo a salvo de cualquier agresión por otra parte el que opera en la región costa sur es llamado gente del mencho se desplaza por el pacífico desde Jalisco hasta Guerrero de acuerdo con el documento de la Sedena mientras tanto la célula para incursionar en territorios controlados por cárteles antagónicos se denomina fuerzas especiales de cártel Jalisco nueva generación grupo élite estos elementos son enviados a realizar asesinatos contra personas en específico finalmente cártel Jalisco cuenta con el brazo armado del 15 así de autodenominado que operan las regiones sur y sureste del país desde Oaxaca hasta Quintana Roo en los límites de Jalisco y Michoacán se encuentran las fuerzas especiales Mencho y en la región de los altos de Jalisco actúa el grupo élite delictivo de reacción inmediata Hedri y en la región del norte del país el cártel Jalisco nueva generación 2000 Sosimo así es pues decíamos es parte de esta estructura que ha podido establecer el cártel Jalisco nueva generación y por ello pues nos damos cuenta cómo se trata de una de las organizaciones pues más poderosas no solamente de México sino de el mundo como decíamos hay que recordar que el sexenio de Felipe Calderón vino a empoderar a estos cárteles para que se convirtieran no solamente en trabajadores o subordinados de otros cárteles en este caso por ejemplo los colombianos sino que los cárteles mexicanos se convirtieron en los más poderosos del mundo y controlan el trasiego de drogas otras investigaciones tuyas incluso José Reyes han dado cuenta de los negocios de estos cárteles mexicanos el Jalisco nueva generación y el de Sinaloa por ejemplo en otras partes del mundo en Afganistán por ejemplo controlando la producción y el trasiego de amapola allá o también trayendo cocaína desde el sur del continente americano pues decíamos son estructuras muy poderosas muy consolidadas de acuerdo con lo que hemos podido ver luego de leer estos documentos que decíamos fueron revelados por el grupo Guacamaya y que son parte de los trabajos de inteligencia militar que ha estado realizando la Secretaría de la Defensa Nacional y que hoy precisamente estamos presentando aquí con ustedes pues con esto José Reyes si te parece bien podemos pasar a esta entrevista que hemos sostenido con José González Torres doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México el especialista en temas de seguridad de narcotráfico y con una tesis realmente impresionante sobre el cártel Jalisco Nueva Generación una tesis para precisamente obtener el grado de doctor en ciencias políticas y sociales nos ha acompañado él ya en otra ocasión en este espacio hablando a propósito de esta de esta tesis y por lo tanto ahora que presentamos este tema sobre el cártel Jalisco Nueva Generación esta investigación pues decidimos platicar con él entrevistarlo en esta primera parte de la entrevista él nos explica sobre esta detención de Antonio Oseguera Cervantes hermano del Mencho a quien se le conocía como Tony Montana se le conoce como Tony Montana en su momento nosotros señalábamos que se trata de una detención muy importante toda vez que por primera vez se detiene a uno de los tres liderazgos de el cártel Jalisco Nueva Generación es decir los tres hermanos Oseguera Cervantes se detiene a Tony Montana y se trata de un golpe pues sí fuerte al cártel Jalisco Nueva Generación precisamente a esto se refiere Josué González Torres en esta primera parte de la entrevista importante para las autoridades mexicanas creo que el primer hecho que es importante resaltar es que digamos cómo se llevó a cabo el operativo el operativo se llevó a cabo muy bien con una gran coordinación digamos entre las diferentes instancias tanto de incoherencia como policiales y militares se detuvo en una residencia como tal y no hubo disparos no hubo violencia no hubo secuelas digamos inmediatas en términos de bloqueos y demás entonces yo creo que fue una gran acción en términos del operativo que es lo primero que parece interesante resaltar después el siguiente aspecto es que bueno el hermano de Menosio Cegueras es reconocido por ser una persona que digamos realiza operaciones financieras pero también encargado de todo el tema operativo y de violencia dentro de la estructura del cartón de la destinación por tanto me parece que es una una de las detenciones más importantes que se han hecho en contra de la organización tal vez la otra detención dentro de este sexenio ha sido la de Rosalinda González Valencia la esposa de Donenor Cegueras que también tuvo un operativo sin gas y no más recuerdo por parte de Marina entonces yo creo que las implicaciones que puede tener o las repercusiones que puede tener al interior de la agrupación sí son relevantes insisto para todo el tema financiero y para todo el tema operativo y bueno cada vez hay que decirlo también se acerca mucho más al círculo digamos de Nevesa Segura Cervantes porque su hijo fue detenido y extraditado hacia los Estados Unidos ahora bueno hace un año justamente bueno hace poco más de un año en noviembre de 2021 fue detenida Rosalina de la salud Valencia y recién el 20 de diciembre fue detenido su remando entonces se va cortando de alguna manera porque se puede obtener como datos datos más específicos sobre su conducta sobre sus movimientos y creo que eso es importante también señalar interesante el planteamiento que da el doctor José González Torres Ócimo en contexto también él nos explicó en otra ocasión cómo esta estructura militar paramilitar y de las distintas células con las que opera esta guardia pretoriana de la que tú hablas en el documento de la Sedena son investigaciones importantes y relevantes de la Secretaría de la Defensa Nacional que reflejan que tiene claro fuerzas armadas cómo operan los grupos delictivos cómo se mueven dónde invierten dónde con qué tipo de armamento cuentan y todo y pues este obedece a la aplicación de la estrategia de seguridad nacional de este gobierno de aplicar la inteligencia y la estrategia como forma de contención de los cárteles en lugar pues de matarlos en caliente como ocurría desde la época de Felipe Calderón el aspecto en el estudio de la criminalidad nos explica que hay una parte del capitalismo globalizado radicalizado que tiene que ver con la obtención de recursos crecer y expandirse precisamente en este contexto es que se incrusta el cártel Jalisco nueva generación y sin esta parte no existiría la otra toda vez que esto les permite importar armas y construir y cooptar a todo tipo de autoridades en los estados y en los municipios donde mantienen el poder y se enfrentan a otras organizaciones delictivas pues obedecen a una lógica de empresas en el ámbito legal cuál es la necesidad de generar riqueza excedente y aplastar al competidor lo mismo se inscribe en la lógica de grupos criminales ha dicho José González Torres de tal manera que como empresas capitalistas el dinero les sirve para reinvertirlo seguir creciendo expandirse y tener mayor capacidad de fuego invertir en otros mercados mejorar su equipamiento de armas ello con el objetivo de seguir delinquiendo extraer hidrocarburos tener mayor control territorial y corres y corromper autoridades en ese sentido también se le preguntó cuál era su opinión respecto esta estructura de los brazos armados del cártel calisco nueva generación del que das cuenta en este reportaje en esta investigación Sosimo Camacho y esto fue lo que nos dijo el inicio de la formación del cártel calisco nueva generación ya tenía ciertos rasgos de esta naturaleza es necesario recordar que surgió como el grupo de los matas que tenía justamente la idea de atacar a esa organización criminal y por tanto el nivel de violencia que necesitaban era mayúsculo por tanto yo siempre he dicho que parte del ADN del cártel calisco una generación está atravesado por rasgos característicos de los CETA creo que eso no se ha perdido hasta el día de hoy después de 10, 15 años de operación aproximadamente pero también creo que se han incorporado algunos otros elementos que son relevantes básicamente que se ha logrado incorporar en las filas de la organización a militares que han sido exertores y también a ex policía es decir gente de armas gente relacionada con las armas que tienen esta capacidad no solamente de ser delincuentes digamos que de repente bueno más bien delincuentes es que no tienen ningún tipo de formación sino que son profesionales de la forma creo que eso sí ha sido un rato distintivo en diferentes narcomandas en diferentes puntos del país se han enviado algunos mensajes para replicar personas que tengan formación militar policial y creo que eso hasta el día de hoy se ve eso por un lado al perfil del personal que integra en sus filas el caso de la organización y por el otro lado que evidentemente la producción de grandes recursos económicos pues les permite tener una bolsa de dinero inmensa con lo cual pueden encontrar todo el equipo táctico todo el equipo operativo las armas de fuego las puertas largas los brindajes profesionales los brindajes suquisos es decir no solamente es que tengas a los perfiles sino que también tienes una una bolsa infinita de dinero donde puedes obtener recursos para equipar a esas personas con los mejores con los mejores artefactos para prepararse para los enfrentamientos para la violencia entonces creo que tiene justamente estos dos componentes el caso de la primera generación y creo que los aprovecha el máximo se ha notado en los frentes operativos en los cortes carreteros en incendiar diferentes establecimientos mercantiles cuando se enfrentan a las fuertes del orden público es decir no operan como pues como delincuentes de la colonia operan como unidades militares actuales y creo que es muy importante también resaltarlo operan como unidades militares es lo que ha señalado el doctor Josué González Torres hay que recordar José Reyes que también en días pasados presentamos una investigación que tiene que ver como hay militares de élite con entrenamiento caibil que se han incorporado a estos grupos de la delincuencia organizada marcadamente el propio cártel Jalisco Nueva Generación también el cártel de Sinaloa y otras expresiones incluso pudimos dar cuenta como actualmente hay campamentos donde bueno pues que han encontrado las propias autoridades donde se estaban realizando entrenamiento tipo caibil para estos grupos de sicarios por ello pues tienen precisamente esta posibilidad de estos brazos armados del cártel del Mencho de tener esta este estas funciones incluso específicas estamos hablando de una guardia pretoriana por ejemplo que se encarga exclusivamente de proteger al líder estamos hablando de otros que están siendo específicamente entrenados para controlar poblaciones urbanas otros para el contexto rural hemos visto también como ahora estamos revelando con esta investigación como hay un grupo de fuerzas especiales para ingresar a como células a zonas o plazas como les dicen ellos controladas por cárteles antagónicos y ahí hacer algún tipo de ejecución algún tipo de trabajo y después salir precisamente comunidades de corte de fuerzas especiales de grupos aeromóviles de fuerzas especiales pues es parte de lo que ha llegado a consolidar al cártel Jalisco Nueva Generación como uno de los dos más importantes de México y también de los más importantes del mundo en esta otra parte de la entrevista le preguntábamos a el abogado sobre pues la consolidación que según los documentos de inteligencia militar identifican del cártel Jalisco Nueva Generación con un equipo jurídico y de protección legal González Torres bueno pues él se refiere precisamente a que todas las personas tienen derecho a ser defendidas y estamos de acuerdo con él y que no necesariamente quienes defiendan a este tipo de organizaciones o este tipo de integrantes de las organizaciones necesariamente es que sean parte de el propio de la propia organización pero vamos a ver cómo lo dijo José González Torres en esta entrevista que hemos sostenido con él bueno se ha documentado para diferentes organizaciones que hay ciertos aspectos que son sumamente técnicos y que no pueden ser desarrollados por cualquier persona me refiero básicamente al tema de producción de drogas que inicialmente eran pues químicos especialistas en el tema de química los que empezaron a producir ese tipo de drogas de diseño otro caso muy sonado son los contadores que no es fácil también dar la contabilidad de una organización tan grande como pueden ser los cártelos de la droga y creo que también es un área que se ha ido significando pasa lo mismo con el ámbito jurídico evidentemente los criminales requieren profesionales del derecho del derecho penal que se dediquen a pues sobre todo a defender a los líderes criminales a los estructuras media a aquellos perfiles que sean relevantes mantenerlos afuera y creo que parte de la estructura del cárcel que es una generación tiene un sitio profesionales en diferentes áreas en el área financiera en el área de contabilidad en el área química y en el área jurídica cuando menos ahora sobre esta pregunta si no cae en complicidad o no yo no justifico a nadie evidentemente pero si parte de la ética profesional del abogado defensor en materia penal tiene que ver con tratar de mantener a su cliente fuera hay que recordar que el sistema de justicia penal acusatorio es solamente protector de las personas que está sustentada en el principio de la transunción de inocencia nadie es culpable hasta que se lo muestre de contrario y frente a una vamos frente a instituciones de procuración de justicia que no son del todo sólidas y que tienen sus procesos perfectamente diseñados que no son necesariamente eficaces pues sí siempre está esa puerta abierta para que los abogados estudiantes en materia penal puedan defender a estos delincuentes o a estos presuntos delincuentes y es parte de su actividad profesional creo que no tendría que ser tan criticable el actuar de los abogados como tal sino más bien las tareas que deja de hacer el ministerio público y las instituciones de procuración de justicia para recabar los datos de prueba para judicializar ciertos casos sea por delitos de tráfico de armas de drogas de escuelas de extorsión y demás que no se puede integrar una carpeta de investigación de manera adecuada y por tanto insisto existen como esas minucias legales que permiten a los abogados defender a sus clientes interesantes los planteamientos pues que hace el doctor Josué González Torres Sosimo Camacho respecto del tema que especial que en esta ocasión nos presentas de investigación sobre el cárter Jalisco Nueva Generación resalta el hecho de que refiere hay que destacar este elemento que es toda podríamos denominarla como una estructura integral en todos los aspectos económicos políticos sociales militares una empresa una empresa moderna una empresa moderna delictiva pues que tiene muy bien aceitada la maquinaria con los recursos que obtiene pues con los este actividades que lleva a cabo finalmente le preguntamos al doctor Josué González Torres que cuál era su opinión general después de haber leído este trabajo de Sosimo Camacho y esto fue lo que nos dijo han sido detenidos digamos una proporción importante o un porcentaje importante de estas personas que integran estos ocho brazos armados ¿por qué? pues básicamente porque la estrategia de seguridad actualmente no se centra en la detención tiene otros brazos que son más relevantes en términos de del enfoque que se ha dado en el actual sexenio por ejemplo lo que siempre se dice en la atención de los casos de la violencia la coordinación entre las autoridades algunos otros tipos de componentes diferentes a la detención digamos la política de seguridad no está concentrada en la ubicación detención y desestructuración de grandes secciones de los grupos criminales ahora bien sí bueno eso es lo que sucede y yo lo que opino es que cuando menos a este tipo de células o a este tipo de estructuras relacionadas con violencia sí se les debería detener porque son personas generadoras de violencia si estas personas producen los suicidios los secuestros las extorsiones o el despliegue operativo violento también el hecho de disputar diferentes zonas territoriales por grupo de enfrentar otras organizaciones o agrupaciones tribunales entonces creo que sí deberían estar dentro de los objetivos fundamentales para ser detenidos que no 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 no